Estaba navegando por internet hace mucho tiempo, específicamente durante el furor de una moda conocida en los bajos mundos como Overwatch, el cual tras un cierto tiempo me vengo a enterar que es el título de un videojuego, pfff, ¿quién lo diría, no? El caso es que me topé con un maravilloso cómic llamado The Girly Watch by Silly Girl, inspirado en sus personajes femeninos. Sin embargo, este usuario ha desaparecido sin dejar rastro desde el 2016, pero no nos adelantemos más y acompáñame a descubrir los secretos de este misterioso artista. Y agárrate camarada, porque aunque no estoy del todo seguro de cómo iniciar este video, también podría ser uno de los más oscuros que he hecho hasta ahora. O tal vez no. Silly Girl, Kitty Pudding o Singer Comics son los nombres conocidos de este talentoso artista, y, como he dicho anteriormente, su rastro desapareció hace ya 7 o 6 años pese a tener una racha y gran renombre. He cumplido con investigación para ustedes hasta donde me fue posible y he encontrado cosas interesantes. Primero, veamos lo que ha hecho Silly Girl, nombre como lo conocí primero. Es un artista ilustrador, orientado a la adaptación de cientos de personajes de series, películas y videojuegos, ensañándose principalmente con Overwatch, Hotel Transylvania y Frozen. Pero se puede encontrar en su catálogo títulos como Teen Titans, Big Hero 6, DC Universe o Mario Bros. Zelda, entre centenares más. Sí, todo su contenido como Not Safe for Work, evidentemente. Entre sus cómics más populares se encuentra The Girly Watch con personajes del videojuego Overwatch con al menos 6 capítulos, Beyond The Hotel con Mavis The Hotel Transylvania, Nier Automata y, como no, Elsa's Dungeon donde incluso aparece Rapunzel en… complicadas situaciones. La distintiva más relevante en el estilo que utiliza Silly se nota en las expresiones mostradas en las bocas de sus personajes, ruborizados y aquellas pecas en distintas partes del cuerpo que no hacen más que relucir de mejor manera sus ilustraciones de cuerpo completo. No es de extrañar que sea un fanático de hacer sets completos de una misma imagen, una con vestimenta normal, otra con ropa interior y una más como todos lo deseamos. Sin embargo, sigue haciendo todas las combinaciones posibles quitando y agregando las mismas prendas al gusto del artista y el consumidor. Las fechas de sus inicios como artistas son verdaderamente un misterio. De lo que estoy seguro es que ganó rápidamente una considerable cantidad de seguidores gracias a constantes sketches de personajes populares de videojuegos en situaciones subidas de tono, haciendo el inicio más con menos. Y, según la página The Wayback Machine, Silly podría haber comenzado desde mucho antes del 2012, puesto que para inicios de 2015 ya contaba con los suficientes números como para abrir una página y tener como primer cómic Big Sloppy Fingers, en dedicación a la película Big Hero 6, con un estilo que habrá de conservar por el resto de su carrera. De igual manera, contaba con una cuenta en Patreon que generaba, gracias a sus 66 colaboradores, 192 dólares al mes de septiembre de 2015, sin contar la venta de sus ilustraciones como posters a 14.99 dólares cada uno. A partir de aquí, las cosas van a tomar un rumbo incierto. Las cuentas de Silly desaparecían y aparecían con la misma gracia que tengo yo para volverme a famoso. Ninguna. Aquí caen en cuenta las numerosas modificaciones a su nombre de usuario. Recuerden, Silly Gear, Kitty Pudding y Sinner Comics. Y hasta ahora, todo ha desaparecido. BitZip, cuenta primaria, eliminada. Cuenta secundaria, abandonada. Tumblr, eliminado. Instagram, abandonado. Patreon 1 y Patreon 2, abandonados. Twitter 1, suspendido. Twitter 2 y 3, eliminado. DeviantArt 1 y 2, desactivados. Newgrounds, eliminado. Facebook, eliminado. Twitch, eliminado. YouTube, eliminado. Y el resto de sus páginas personales, eliminadas. Incluso se sabe que hubo un servidor de Discord donde una de sus últimas declaraciones fue ArrobaEverjohn, Sinner Today a las 6.35 am. He terminado con esto. No volveré a dibujar más 18. También me gustaría pedirles a los administradores de aquí eliminar los canales más 18. De lo contrario, prefiero no estar aquí. Estoy escribiendo un montón de guión para el cómic de Pokémon. Espero aumentar el número de páginas pronto, seguir con eso por un tiempo y explorar ese universo. Estoy teniendo una tonelada de diversión mientras no haya más 18 de por medio. Estoy bien. Me gustaría que respetaran que poco a poco me estoy desvinculando de ese contenido, por lo que movimientos como estos deben hacerse. Estoy formando una familia. Estoy cansado de ello. He cambiado drásticamente mis puntos de vista sobre su impacto en esta generación en su estado actual. Y me estoy convirtiendo cada vez más hacia mi fe católica. Esta información la he tomado de una publicación de hace 4 años en la plataforma Reddit y difícilmente encontré más al respecto. Creo que, tras su decisión, intentó optar por un contenido mejor desarrollado sin Not Seed for Work involucrado. Resultado de ello es un cómic llamado Overwatch Addendum, contando una historia más cruda estilo Old Man Logan en un futuro inventado a base de lore que ofrece el videojuego original. Sea cual sea, yo no lo sé, pero hasta el sol de hoy no ha tenido actualización desde finales del 2017. Existe una página con el mismo formato que ha usado Silly, creado por alguno de sus seguidores con el propósito de preservar todo su material y compartirlo con la comunidad. Él ha subido todo el contenido que ha encontrado por su cuenta más los aportes que le ha mandado la misma comunidad que ha sido relativamente poco en cuestión de cómics pendientes. Por último, una cuenta misteriosa surgió igualmente desde Reddit en 2018, compartiendo ilustraciones tributo a personajes de League of Legends etiquetando a la cuenta original, lo que inevitablemente atrajo a muchos usuarios que lograron detectar el característico estilo de dibujo. Personajes como Evelyn, Ari y Ashe hizo lo mismo para la cuenta oficial de Overwatch con Bridget y Mercy con Tracer, y como si no fuese esta novedad, desapareció. Siendo ahora sí lo último en cuestión de fechas que encontré de él. Por supuesto, realicé un par de publicaciones en mi cuenta de Twitter preguntando a la comunidad si es que sabía algo al respecto. Lamentablemente, creo que no llegué a la cantidad de ojos necesarios. Si han llegado a este video y saben más del tema, son libres de comentarlo en la parte de abajo o en la publicación correspondiente al video. Y de paso, te invito a seguirme en mi cuenta en Dufax. Vamos, el último se come la galleta. Si el hilo de los sucesos que he contado es el correcto, estamos hablando de un artista que dejó de lado su carrera y su bien formada comunidad tras su cercanía a la religión y formar una familia. Un suceso, sin dudas, totalmente respetable. Es bueno que nos haya dotado de una gran cantidad de contenido que considero de alta calidad por el cariño que Noto ha invertido en sus personajes. Sea como sea, deseemos que se encuentre bien, esté donde esté y que de ser posible podamos volver a verlo continuando alguna de sus historias. Muchas gracias a todos los usuarios que han comentado el anterior video. Y por supuesto, no olviden hacerlo en este también. Todo su apoyo es bien recibido. Les recuerdo que me pueden seguir en mi canal secundario en Dudox, TikTok, Discord, Twitter y Twitch por los Loles. A veces me la sacudo en directo, no se lo pierdan. Por último, les recomiendo estos videos y me despido hasta una próxima ocasión. ¡Chao!